Por siempre y para siempre podrán pasar los años, podrán pasar las generaciones, ahí siempre estará presente la voz, el canto, la calidad, el estilo único de nuestra solitaria de cabana. Escucha, escucha. Domingo por la tarde salí de mi casa, domingo por la tarde salí de mi casa, besando un bañuelo blanco en tu cabecera, besando un bañuelo blanco en tu cabecera. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Ay, solitaria, solitaria. ¿Cómo olvidar ese día que salimos del pueblo en busca de un nuevo horizonte, en busca de una superación para todos mis hermanos, trabajadores, luchadores? Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Después, escucha. Escucha, escucha. ¡Gracias! ¡Gracias!